¡Momento! ¡El silbato! Felipe está pisando ¡Estoy pisando carceteiros! ¡Estoy en la puta palera de la zorra! De acá, acá Felipe De acá, acá De para abajo, espalda, espalda Espalda, espalda Espalda, espalda, espalda De acá, espalda, arriba y de acá, para abajo Si le hagan más abajo, falta ¡Olé! 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 ¡Olé!